Bien, hola que tal Madridista, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar de una noticia de un medio francés, Le 10 Sport, medio que dice que el Real Madrid no se está olvidando ni mucho menos de Raúl de Tomás, que sigue muy pendiente de su fichaje, esto dice este medio francés la verdad es que bueno, sabemos que el Real Madrid necesita algún delantero centro, dijo Florentino que a día de hoy no queríamos fichajes pero repito, es que yo creo que si quitamos a Miriano del Real Madrid no queda otra que fichar a alguien, incluso ya habría que fichar a alguien porque estamos bastante flojos en el puesto delantero centro, hay que rezar para que no le pase nada a Benzema porque si no tenemos un muy grande problema, así que bueno, Raúl de Tomás puede ser una buena opción aunque te puede costar mínimo 40 millones, lo cual bueno, no es barato pero bueno, veremos qué pasa con este jugador que está intentando salir del español el Real Madrid, bueno, estaría a ver qué pasa con él pero bueno, Florentino a día de hoy no está tan preocupado aunque bueno, veremos si a finales de agosto sigue la misma idea porque repito, es que no me creo de que no piense por su cabeza fichar a ningún delantero viendo cómo están las cosas así que bueno, ya sea Raúl de Tomás u otro hay que hacer algo así que bueno, veremos qué pasa con Raúl de Tomás que se quiere ir del español le gustaría volver al Real Madrid pero veremos si el Real Madrid hasta qué punto está dispuesto a volver a ficharlo así que bueno, veremos qué va pasando